Vecinos de la colonia Santa Lucía, en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, bloquean Avenida Tamaulipas por problemas en el suministro de agua potable. Alrededor de las 12 del día, habitantes de la colonia Santa Lucía denunciaron a las autoridades de la alcaldía les bajaron la intensidad del vital líquido. Por su parte, Esther Álvarez, vecina de dicha colonia, comentó que la dirección hidráulica les ha comentado que hay fugas en la periferia.